Cuanto me hiere Que me digas que no sabes lo que sientes Que destruyas mi alma después de quererte Y entregarme en cuerpo y alma solo a ti Cómo me duele Que te atrevas a imponerme este castigo De pedirme que sigamos siendo amigos Y aumentar tu indiferencia en mi dolor ¿Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío? A heriraste a este corazón que ya no es mío Te lo entregué desde el primer día en que te vi Cómo te atreves Cuanto me duele Que la luz de tu mirada no se enciende Que tu alma con mi alma no se encuentre Y tener que resignarme hasta sin ti Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío A heriraste a este corazón que ya no es mío Te lo entregué desde el primer día en que te vi Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío A heriraste a este corazón que ya no es mío Te lo entregué desde el primer día en que te vi Cómo te atreves Cómo te atreves Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío Sin importar qué tan difícil sea el olvido Sin enseñarme a respirar cuando no estás Cómo te atreves Sin enseñarme a respirar cuando no estás Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío Cómo te atreves a resumirme y luego tirarme al vacío Desde el primer día en que te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío